... Después viene todo lo demás, las emociones en cuanto al cierre del año y futbolistas que terminan, que cumplen un ciclo, como el caso de Poroto. El caso de Beto que termina, el caso de Beto que también nos deja para tener otra posibilidad de jugar y el símbolo de Leo Poncio que fue justamente un símbolo en toda esta etapa y es una emoción muy fuerte porque se va un jugador que a nosotros nos dio mucho, que a la hincha de River nos dio muchísimo, que siempre se ha caracterizado por ser una persona que más allá del lugar que le tocara siempre puso a River por delante de todo. Cuando estuvo dentro de la cancha lo defendió a morir y cuando estuvo afuera acompañó a sus compañeros, siempre con un espíritu enorme y bueno, por eso es una referencia para todos los más chicos, para todo el plantel, para el hincha de River y bueno, para mí y por lo que significó Leo en todos estos años, bajando un mensaje dentro del vestuario, siempre con una línea de conducta y sin hablar mucho, porque Leo no es hablar mucho, pero sí mostrando el ejemplo, termina cerrando una etapa, creo yo que es gloriosa, o sea, de mejor manera uno no puede soñar con terminar su carrera futbolística. Marcelo aquí, ¿te permitís un análisis del partido? Sentís que por ahí con 1 a 0 se abrió más el partido, el segundo tiempo ya vinieron los goles, terminó 4 a 0, pero sentís que River por ahí el primer tiempo, no sé si le costó, pero fue parejo, ¿qué análisis hacía el partido del 4 a 0? Es normal, es una final, es una final en una ciudad donde se sintió mucho la temperatura, hacía mucho calor, entonces había que regular energías, tratar de encontrar los momentos del partido, había que ser muy inteligente, era normal el primer tiempo que se dio. Y me parece que una vez que hicimos el gol, bueno, el que hacía el gol iba a tener ventaja, eso estaba clarísimo en el partido, el que hacía el gol iba a tener ventaja, ¿por qué? Y porque el calor iba a jugar su partido, el que sintiera ese cimbronazo iba a tener que salir, iban a aparecer los espacios, y bueno, nosotros somos muy peligrosos cuando encontramos los espacios. Y bueno, después en el segundo tiempo creo que jugamos un partido muy, muy bueno, encontrando esos espacios, teniendo agresividad para quitar e ir al ataque, y bueno, creo que redondeamos una victoria muy, muy sólida. Que enfrente encontramos a un Colón que se preparó para jugar este partido, que más allá de su primer semestre que fue muy bueno, que se consagró campeón, después el segundo semestre tuvo más inconveniente en sostenerse, pero bueno, estaba claro que el partido este también era muy importante para Colón, para su institución, para su gente que lo acompañó de una manera increíble, para los jugadores, para su entrenador, entonces creo yo que era un partido normal que se diera así en esa primera mitad, muy cerrado, muy estudiado. Y bueno, también felicitar a Colón por el comportamiento en la derrota, ha sido excelente, ha sido excelente. Los tipos se quedaron ahí hasta el último minuto, hasta que los jugadores de arriba recibieron la copa, aplaudieron como tenía que ser, eso es un ejemplo en el fútbol argentino, esos ejemplos son buenos remarcarlos. Así que gracias a ese respeto a Colón y felicitaciones porque han llegado a esta final justamente porque han logrado ganar una copa en el primer semestre que le dio la posibilidad de jugarla. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches, Mayro Varela para equipo 10, la 10 alta. Te quería consultar qué te pasa por la cabeza, qué sentimiento tenés en cuanto a lograr la marca histórica de Ángel Labruna de haber conseguido 22 títulos en tu etapa de jugador y técnico. Sinceramente no me fijo en eso, no tengo reparo o no reparo en esas estadísticas, sí lo que me moviliza es el hecho de poder seguir estando en este lugar y poder trabajar en consecuencia de seguir sintiendo satisfacción, que es la satisfacción que me da el equipo, que es la satisfacción que te da ganar, es hermoso ganar, es extraordinario ganar, pero más hermoso es ganar de la forma que ganamos. Entonces eso es un recurso que nosotros por lo menos le damos mucha importancia. Así que estoy feliz por eso, más que por lo personal, estoy feliz por lo que representa el ganar como ganamos. Buenas noches, Marcelo. Marcelo Abracetti para la 990 Splendid. Recién hacías mención a una noche de emociones. Y la consulta va más que nada, ¿cómo manejaste esta semana? Teniendo en cuenta todo lo que fuiste marcando, las partidas de distintos jugadores y teniendo en cuenta que River venía de ser campeón, que no tuvieran ese relax que por ahí se vio en los últimos partidos, como para que jugaran este encuentro de la manera que lo hicieron y poder conseguir un título más. Sí, no era fácil, reconozco que no era fácil. Nosotros después del partido con Racing, donde el equipo pudo consagrarse campeón, había que seguir jugando. Teníamos por delante tres partidos más de campeonato y tres festejos, elecciones y todo el combo que venía con la cercanía de jugadores que nos estaban dejando no era fácil. Y encima, la cintidumbre que sin querer yo también generalicé con mi continuidad. O sea que todo ese combo creo yo que no fue nada fácil. Y sin embargo, después de todo eso, el día lunes, cuando empezamos la semana, después de volver de Tucumán, había que meterse rápidamente en la semana y empezar a preparar el partido ya con un objetivo claro que era focalizarse, porque Colón iba a estar mucho más focalizado que nosotros si seguíamos con ese nivel de, no digo de relajo, pero sí de cosas que venían sucediendo, que esas no las podemos evitar. Está claro que suceden, pero nos empezamos a meter esta semana y yo creo que empezamos a ver buenas respuestas a partir del día martes, día miércoles. Y bueno, eso nos permitió llegar enfocados al partido de hoy. Marcelo, buenas noches. Leandro Baquira para River desde la tribuna. En alguna otra conferencia has remarcado que hasta que no termine la finalización de todo lo que tenían que competir, no querías hablar del mercado de pases. Y te consulto si hay algo de cierto o puede estar la chance de una vuelta de Juan Fer Quintero como también de Manuel Mamana. ¿Qué hay de cierto o si hay alguna posibilidad? Mirá, recién ahora vamos a empezar a pensar en el mercado de pases. En la posibilidad de ir sumando jugadores que nosotros consideremos que van a ser importantes para la estructura. Intentaremos sostenernos en cuanto a la solidez del plantel que he compitido este año. No nos tenemos que olvidar que en este segundo semestre o esta finalización tuve jugadores muy importantes fuera también. Suárez, De La Cruz, Ancilleri, Enzo Pérez, Brian Romero. Tuve jugadores importantes fuera de lo que es. Y sin embargo tienen más valor todavía porque vos cuando ves esa calidad las posibilidades futbolistas que no tuvimos en este segundo semestre tenemos que tratar de recuperarlos a ellos para que tengan la posibilidad de sumarse a lo bueno que hizo el equipo en este tramo final y después visualizar qué es lo que necesitamos. Cosas muy puntuales que a nosotros nos den un salto de calidad o por lo menos haya, signifique que van a venir jugadores que también nos den competencia a los jugadores que están. Entonces vamos a delinear bien cuáles son las opciones que tenemos primero y después las posibilidades. Pero todavía no está todo por verse, nada definido. Marcelo, buenas noches. Juan Bielac para Sintonía Monumental. Quiero preguntarte cómo lo viste a Ben Harrold Heiser que ha metido su primer gol con la camiseta de River. Se lo ha visto por lo menos contento y muy eufórico en ese festejo. Y también preguntarte, está relacionado con River y ha sucedido esta semana que es el retiro de Nacho Escoco. Bueno, el propio club oficialmente le ha dedicado algunos videos, algunas palabras por su paso en River. Si te has podido comunicar con él y qué importancia le das en tu etapa como entrenador justamente a quien se acaba de retirar. Sí, tuve la posibilidad de hablar con él y bueno, decirle lo mejor en lo que emprenda. Fue un futbolista que a nosotros nos dio mucho en los 3 años que estuvo con nosotros. Fue un jugador de jerarquía que nos dio muchísima jerarquía y muchas satisfacciones. Entonces, desearle lo mejor. Lo que hice era agradecerle por su paso por esta institución, por haber tenido la posibilidad de dirigirlo, de haberlo entrenado. Y bueno, que desearle lo mejor para lo que viene. Imagino yo que en su cabeza estará desarrollarse en lo que venga dentro del fútbol y tendrá las capacidades para hacerlo porque es un chico muy inteligente. Después, en cuanto al gol de Benjamín, sí, es una satisfacción para él. Es un desahogo también porque es su primer gol en primera. Es un chico que venía jugando, venía teniendo un proceso de continuidad. Después una lesión lo paró y bueno, ahora en los últimos dos partidos lo recuperamos de manera progresiva porque no estaba del todo bien porque había perdido continuidad. Pero que haya hecho el gol le viene muy bien para su autoestima y también para sacarse un poco toda la carga que tenía de no poder convertir. Buenas noches, Marcelo, para la parte de la millonaria. Hablabas en el principio de la conferencia que fue un fin de año de muchos retiros, de muchos futbolistas que tienen que abandonar el club por diferentes circunstancias, pero también ha sido un año donde los juveniles, muchos de los juveniles por estas bajas que nombrabas en la respuesta anterior, se han comenzado a potenciar y uno de los pilares en el momento que vos asumiste era formar un River mayoritariamente de futbolistas nutridos de las divisiones inferiores. ¿Podemos pensar en un mercado de bases en el cual quizás vos apuntes a nombres puntuales y que sea un 2022 donde estos chicos sigan teniendo más continuidad y se sigan potenciando en base a eso que vos apuntabas en el momento en el cual asumiste? Sí, por supuesto, porque primero hay una cuestión que tiene que ver con procesos. Los juveniles de nuestra institución muchas veces tienen que aparecer y empezar a dar soluciones enseguida, cosa que con algunos suele pasar y con otros no, por eso nosotros lo llamamos procesos. Y si bien en este segundo semestre, en este último trimestre hemos encontrado respuestas en ellos, en Enzo Fernández, en Simón, en Roleiser, en David Martínez, Felipe Peña que también sufrió una lesión importante y bueno, tantos otros y ni hay que hablar de Julián, porque si decimos que Julián tiene 21 años parecería que ya tiene 10 temporadas en primera y solamente tiene 3 años. y bueno, eso es proceso, entonces algunos tienen la posibilidad de explotar durante ese proceso a los 3 años como lo está pasando a Julián hoy, otros tienen la posibilidad de seguir aprendiendo y potenciándose con un equipo que los respalde y bueno, todo eso nos da la posibilidad de pensar que el año próximo se puede seguir potenciando en un año donde va a haber mucha carga de partidos, donde vamos a salir a competir nuevamente en el plano internacional y requiere también de mucha mentalidad y mucha capacidad para absorber ese tipo de competencias, entonces tenemos que seguir acompañándolos. tenemos que seguir viviendo el proceso, claramente con buena proyección como mostraron en este tramo, pero acompañando un proceso que va a seguir porque Simón tiene que ser cada vez más jugador, porque Enzo Fernández tiene que ser cada vez más jugador, más completos, tienen que soportar mayor carga de partido e intensidad y de juego. Bueno, Davisa lo viene mostrando y Julián lo mismo, entonces todas estas versiones de los chicos esperemos que se sigan potenciando en el correr del próximo año. Marcelo, buenas noches para Directive Sports. Corriendo los resultados de lado, sacando los resultados, si vos viajás en el tiempo al principio de este semestre, crees que se cumplió el objetivo de rendimiento, te encontraste con alguna sorpresa que no esperaba en el rendimiento colectivo y pensando en lo que viene para sostener este ritmo y esta diferencia que saca arriba de los equipos de manera internacional, ¿qué crees que le falta? No, hoy creo que estamos mejor que el primer semestre del año y no hay que olvidar que vivimos un montón de dificultades en el año, yo lo remarqué hace no mucho tiempo atrás, después conseguimos la liga local, tuvimos un montón de inconvenientes, como tuvieron muchos equipos con respecto a lo que nos ha pasado, pero nosotros sufrimos un montón de lesiones, jugadores que no pudieron tener continuidad y eso en un equipo es un montón, es un montón porque vos cuando agarrás continuidad y tenés una idea de juego, cuando se te empiezan a caer jugadores importantes se siente, cualquier estructura en cualquier equipo del mundo, cuando se caen jugadores importantes se siente. Bueno, a nosotros nos pasó durante todo el año, en el primer semestre competimos como pudimos, no tuvimos que quedar producto de todos esos inconvenientes, llegamos a competencias muy puntuales, tuvimos que jugar sin... Bueno, no nos olvidemos, tuvimos que jugar sin suplentes en Copa Libertadores, con un jugador de campo de arquero, fuimos a jugar un clásico con la mayoría de los chicos contagiados, jugamos con un arquero, un juvenil, un arquero de cuarta edición y sin embargo llegamos a una definición por penales. Bueno, todas esas cosas, todos esos inconvenientes nos hicieron fuertes. Y después en esa segunda mitad del año hasta, bueno, llegamos a competir en Copa Libertadores, quedamos afuera con un muy buen equipo y nosotros con muchos inconvenientes. Y eso nos dio la pauta que teníamos que ver si en el último semestre no podíamos compenetrar en la liga, buscando funcionamiento, que los chicos empezaran a soltarse cada vez más, que los jugadores que terminaron siendo importantes y en ese momento no lo eran, hoy son importantes y lo son, y lo son para la funcionalidad del equipo. Bueno, nos fuimos ahí acomodando. O sea que hubo un montón de cosas que nos pasaron este año que termina de una manera en la cual yo siento muchísimo orgullo porque me dieron la pauta, estas respuestas me dieron la pauta de seguir en una... también un desafío para mí. Y bueno, a partir de eso y a partir de lo que podamos hacer en el mercado, tratar de proyectar un buen equipo que nos dé todavía un salto mayor de calidad que eso es lo que buscamos. ¿Estás lejos del salto? ¿No es lejos para competir con las potencias? No, hoy con el equipo que tengo, con el equipo que tengo, más los jugadores importantes que nombré anteriormente, que no estuvieron y que se pueden acoplar, estamos bien. Lo que pasa es que vamos a tener muchos partidos. El problema es todos los partidos que tenemos en el año. Liga local, Copa Libertadores, Copa Argentina, o sea, un montón de partidos en poco tiempo y casi no se va a descansar. Entonces ahí necesitamos un plantel completo que nos dé la posibilidad de tratar de competir en todos los frentes. Marcelo, buenas noches. Alejandro Parrilla para Pasión Deportiva Jujuy. Felicitaciones ante todo. A veces cuando uno toma decisiones en la vida, a veces se arrepiente. Le habrás preguntado a jugadores si estaba bien, te dijo que sí, por ahí se lesionó. Vos, hace 10 días tomaste una decisión y hoy ya ganaste un nuevo campeonato. ¿Esto reafirma tu decisión? Sí, yo cuando tomo decisiones la tomo convencida. O sea, más allá de hacer mi análisis y tratar de reflexionar sobre el mismo, yo cuando tomo decisiones la tomo convencida. Después me pueden salir bien o mal, pero estoy convencido de algo y voy y lo ejecuto. Por lo menos esa es mi forma de ser, mi forma de vivir. Así que no tengo nada. Hoy solamente reafirmo que mi decisión fue la correcta porque es la que tomé y fue la que sentía. Así que simplemente eso. Marcelo, buenas noches. Federico Chara para Canal 7 de Santiago. Es la cuarta vez que vienes aquí a Santiago, es la cuarta vez que juegas en este estadio y siempre con muchos goles. ¿Te sienta bien esta cancha? ¿Te gusta? ¿Qué cosas lindas le ves? Oh, Santiago querido, Santiago adorado. Es la vieja canción. Así como nos pasa en Mendoza cada vez que vamos y que nos sentimos como en casa, salir también y venir a Santiago es para nosotros querido y adorado. Marcelo. Marcelo. ¿Se escucha bien? ¿Cómo estás? Te quería preguntar sobre Julián Álvarez. Me hacía acordar algo que hablé alguna vez con Driuzzi. Él me decía que cuando empezó a jugar, que jugaba casi volanteando por momentos, eso lo hizo como más completo al futuro, digamos. Te pregunto si con Julián crees que pasó un poco lo mismo, digamos, esa evolución, o si ya proyectabas que podía llegar a esta versión que hace de a dos, tres, cuatro goles por partido, o se fue dando naturalmente. ¿Cómo lo planeaste eso? No, mirá, a mí me pasa una cosa con este tipo de jugadores, con el potencial que muestran estos chicos, que yo claramente conocíamos su posición de origen, cuál era su hábitat donde podría rendir más. Lo que pasa es que en ese momento, tanto Driuzzi como Julián eran chicos que estaban creciendo, estaban en pleno proceso. Y la otra es que yo tenía en ese momento jugadores delanteros que se destacaban. Entonces, uno cuando tiene delanteros que se destacan, como era al principio Mora, Teo Gutiérrez, Cabenagui, Alario. Bueno, Driuzzi trataba de ponerlo en un lugar que se fuera mechando, que fuera sumando experiencia, que entendiera cuáles eran otras posiciones también, pero siempre sabiendo que en algún momento cuando estos jugadores bajaran o se fueran, iba a tener la chance ahí. Con Julián hice lo mismo. Con Julián, un jugador que te daba esas variables, que te daba esa polifuncionalidad, porque encontrabas en él un jugador de equipo, un jugador que siempre fue de mucha voluntad y que entendía que si jugaba por la derecha iba a rendir, si jugaba por la izquierda iba a rendir, mientras sus compañeros que jugaban en ataque en ese momento estaban mejor que él. Y todo ese proceso fue haciéndolo mejorar, fue haciéndolo crecer, fue sumando experiencia y hoy es un jugador, tanto como lo fue Driuzzi en su momento, hoy lo es Julián, que ocupa su hábitat natural y que está a punto caramelo para hacerlo de manera muy, muy, muy importante. Hoy sí, él se encuentra que puede con todo eso, por ahí hace dos años atrás, o hace un año atrás, no podía, era darle demasiada responsabilidad cayendo todo en un joven jugador. Y hoy sí, lo asume y lo asume con naturalidad. Última. Buenas noches, Marcelo. Yo, Germán Balcarce para Revista 1986. Sé que no te gusta hablar de nombres de equipos o incluso selecciones que te hayan buscado durante todo este tiempo, pero es de público conocimiento al menos lo de la selección de Uruguay. Si no me equivoco, por lo que leí tu propia representante, ha admitido un interés del Barcelona en su momento. Sin embargo, vos seguís eligiendo a River, seguís eligiendo a la institución por encima de otros desafíos deportivos que serían totalmente válidos, por encima tal vez de alguna propuesta suculenta en lo económico. ¿Qué es lo que te lleva a elegir a River a seguir sosteniéndote? ¿En qué se diferencia de los demás clubes o selecciones? Bueno, qué sé yo. Estoy, creo que primero siempre es difícil tener que salir de algo que te genera demasiado sentido de pertenencia. Y segundo, porque creo que uno en ese análisis, en esa reflexión, también va viendo respuestas y si puede seguir desafiándose, si puede seguir desafiando a los demás, si puede seguir generando lo que se viene generando hace muchísimos años. Entonces cuando eso se da, claramente es difícil tomar una decisión de cambio. Y yo ya he dicho muchas veces, cambiar por cambiar, o querer ir a probarme a otro lado porque necesito probarme a otro lado para contentar a los demás, a ver si puedo... Yo elijo seguir quedándome acá porque me parece que es demasiado el desafío que tengo para seguir estimulándome. No sé hasta cuándo, pero mientras sienta eso, seguiré estando. Que elijo seguir intentando, potenciando jugadores, conformando planteles competitivos, generando una identidad en el juego, un sentido de pertenencia. Y bueno, por todo eso elijo seguir estando. Y después porque claramente hay una cuestión que tiene que ver con que me siento feliz. Y eso, cuando vos tenés todo eso, es difícil tomar decisiones contrarias. Así que bueno, pasa por ahí. Y por último quiero hacer mención, y un sentido pésame, a las familias de Platense que venían a ver el equipo desde tan lejos, queriendo acompañar a su equipo, a su pasión, y el deseo de estar en un estadio que los cobijara y sintiéndose representado por el equipo, a esas familias que murieron hoy, a esa familia que murió hoy en un accidente en ruta, mi más sentido pésame. Este triunfo también es para esa familia y para sus seres más cercanos. Muchas gracias. Buen final de año para todos. Que sean muy felices. Gracias. Gracias.